Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes. Comunicación y colaboración digital. Una de las competencias claves que deben poseer los ciudadanos para desenvolverse en la sociedad de información, acompañando a otras competencias como la comunicación de lengua materna y la competencia matemática, es la competencia digital. Y las competencias digitales ciudadanas engloban una serie de competencias. Como vemos en esta imagen, siendo una de ellas la comunicación y colaboración, que persigue que la persona se comunique en entornos digitales, que comparta recursos a través de las herramientas en línea, se relacione con otros y colabore a través de herramientas digitales, interactúe y participe en comunidades virtuales y redes sociales, y que posea una conciencia transcultural y una ciudadanía digital. La adquisición de esta competencia es responsabilidad tanto de las instituciones educativas como de los docentes. El docente puede utilizar diferentes tipos de estrategias, como la realización de trabajos conjuntos por parte de los estudiantes, y potenciar la interacción a través de diferentes herramientas digitales. Esta interacción que no supondrá un esfuerzo adicional a los estudiantes, pues poseen una fuerte experiencia en la interacción en redes sociales. La función del docente, pues será que adquieran las habilidades necesarias para que sepan diferenciar su utilización en acciones de ocio y sociales, y en acciones académicas y formativas. Es también importante que el docente no solo ponga en función acciones para el trabajo colaborativo de los estudiantes, sino que los anime a descubrir, a trabajar de manera colaborativa y a cumplir normas efectivas para la comunicación y la colaboración. Al mismo tiempo, se les puede proponer la realización de nuevas acciones colaborativas que requieran la aplicación y construcción de nuevas formas de colaboración. Lenguaje formal e informal. Es importante, pues que una vez conocidas las diferentes herramientas de comunicación digital, el estudiante comienza a utilizarlas con fines formativos que superen las relaciones con sus profesores y compañeros de aula. Para ello, se puede ubicar actividades que requieran que los estudiantes hagan diferentes enfoques o actividades relacionadas, como las que a continuación se presentan. También puede ser de utilidad motivarlos para que asistan a debates, seminarios en línea y webinar, donde se aborden temas relacionados con contenidos de la disciplina que imparte. Para ello, es importante que el estudiante conozca diferentes estrategias para ponerse en contacto con los demás. Como por ejemplo, también puede ser interesante motivar a los estudiantes para que se registren en comunidades virtuales de aprendizaje y en revistas digitales relacionadas con los contenidos de su materia. Esto le servirá para ir construyendo también su entorno personal de aprendizaje o PLE a través de la participación del estudiante en contextos de comunicación cada vez más complejos. El estudiante se da cuenta de que la comunicación oral y escrita siguen reglas diferentes. La comunicación entre amigos y con personas que no conocen requieren, pues, diferentes habilidades de comunicación que deben ir adquiriendo de cara a su futuro profesional. Y, bueno, aquí vemos en esta tabla algunas características del lenguaje formal e informal. Por ejemplo, la sintaxis y gramáticas correctas, carente de familiaridad, de muletillas, utilizar un formato oficial, institucional, tener un orden lógico y estructurado en los mensajes, es parte de ese lenguaje digital formal. Un lenguaje informal es más expresivo, emotivo, espontáneo, coloquial, puede contener muletillas, suele contener imprecisiones, interrupciones y pueden ser frases cortas. Lo importante aquí también es enseñar a los estudiantes a que sepan manejar estos lenguajes, en función de con quién y en qué entorno interactúan. Se debe capacitar, pues, a los estudiantes para que apliquen y desarrollen autónomamente su habilidad comunicativa y que utilicen de manera efectiva y responsable las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y la participación, haciéndoles comprender la importancia que ello tiene para su desarrollo profesional futuro, de manera que sepan expresar con claridad su punto de vista, tener una opinión y argumentar a favor o en contra. Esta competencia 2, pues, comprende la interacción mediante tecnologías digitales, el compartir, la participación social, la colaboración, el conocer y aplicar y respetar las reglas de etiqueta o del buen comportamiento, así como la gestión de la identidad digital. Estas acciones implican que sepa el estudiante comunicarse de manera profesional y ser educado y respetuoso con los demás y con las opiniones que manifiestan. Todo esto es algo que solo puede ser enseñado a partir de la práctica. Dicha práctica le servirá para desarrollar sus habilidades comunicativas en línea. Debe darse cuenta a través de la práctica de que la comunicación oral y escrita siguen reglas diferentes incluso si convergen en un chat. Es igualmente importante que el estudiante se dé cuenta de cómo la comunicación entre amigos y con personas que no conoce sigue diferentes normas. Debemos permitir compartir esa experiencia y aprender de los pequeños errores o grandes errores que pueden cometer los estudiantes, pero es importante que si vemos alguna mala práctica de los estudiantes, decírselo y reforzar estas competencias. Ejemplo de aplicación. ¿En cuál de estos dos ejemplos el estudiante hace uso de los protocolos en etiqueta? Autoevaluación de lo aprendido. ¿Cuál de las acciones propuestas respecto a la comunicación y colaboración digital empezaría a aplicar o viene aplicando? ¿Cuál considera la más difícil de implementar con sus estudiantes? Cierre. Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que los estudiantes utilicen de manera efectiva y responsable las tecnologías digitales para la comunicación, la colaboración y la participación. ¿Cuál de los viruses se posen al final? ¿Cuál de el virus esto le sir interdràje? ¿Cuál de los virus hay dos efectivos?. Gracias.